¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 Greenblock junto a su amigo de la película del 86 y de G1 Willy. Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Aquí podemos ver en modo robot tanto a Greenblock como a Willy y podemos ver que Greenblock, bueno ahí está sosteniendo una de sus armas y acá podemos ver la parte frontal de este Greenblock, bueno la parte frontal de la caja de este Greenblock. Ahí podemos verlo junto a Willy y ahí en modo robot también y bueno y todos los detalles del mismo. Y acá podemos verlo en modo Tyrannosaurio Rex, bueno un modo alterno muy similar al de la película y de la serie y con Willy en su lomo. Y acá podemos ver la parte posterior de la caja de este Greenblock y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.